Los invitamos a seguir en sintonía de Radio Hogar y Radio Claret Digital para participar espiritualmente de la Santa Misa. La continuación ofrecemos en honor del corazón inmaculado de María, rogando por la conversión de los pecadores y por la paz, concordia, salvación de Panamá y el mundo entero. También acción de gracias a Jesús y María por el cumpleaños de María del Carmen Candelaria, por el cumpleaños de Celia Rosa Ávila Hersh de Paredes, por el cumpleaños de Yolanda Paz de Olivares, por una madre, por su hijo, bendición y protección de Carlos y familia, por el éxito del tratamiento de Nicolás, por la salud física y espiritual de Tomás de Aquino Montenegro Castillo y familia, por el éxito y pronta recuperación de la cirugía de Ligia Brown, por el eterno descanso de Marilín Díaz de León, Fredes Binda Frías de Ávila, Luis Alberto Jiménez Ceballos, José Antonio Palma Bonilla, cuarto aniversario, Vilma Mercado, Andrés Alveo, decimonoveno aniversario, Lionel Llanita Stempel, Magnus y Gloria Magnusson, Gerardo Luis Dutari Ramírez, 43 aniversario, Carmelina de Branca, Edward M. Schism, Elsie Pérez de Brin, primer aniversario, Gadín Maricosú Herrera de Sumamushka, Floirán Vega Valedón, Gabriel Edgardo Barrio Zing Bang, tercer aniversario, Abelardo Alfonso Jiménez Bolaños, primer mes, Isabel Aragón, Rosario Aragón, almas del purgatorio. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan, no vaya triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor, ven con nosotros y serás de la familia único más, iremos juntos caminando en el amor, iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y paz de Cristo Jesús, el Señor, esté con ustedes, con dignidad celebramos esto, mis cielos santos, pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, diciendo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grado y culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, de nosotros, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Oh, Señor, de nosotros, ten piedad de nosotros, oremos, Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz, con senos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, Senaquerí, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías, Díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios, en el que confías, pensando que no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria. ¿Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego, se fue al templo y desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración. Señor, Dios de Israel, que está sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerí te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces, el profeta Isaías, hijo de Amoz, mandó a decir a Ezequías. Esto dice el Señor, Dios de Israel. He escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerí, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti, la doncella, la ciudad de Sion. A tus espaldas se ríe de ti, la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sion unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. No lanzará sus flechas contra ella. No se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino, se devolverá. No entrará en esta ciudad, lo dice el Señor. La protegeré y la salvaré. Por ser yo quien soy y por David, mi siervo. Aquella misma noche, salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerí, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sion, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes han surgido Dios, como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Tu renombre, Señor, y tu alabanza, llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No tengan los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Teniendo este evangelio presente me viene a la memoria. Tal vez cuando éramos niños en catecismo hace muchos años ya. Entonces la catequista presenta esto que se le presenta pues a todos los niños. Dice, imagínense ustedes dos caminos y están frente a los dos caminos. Y uno está horrible y lleno de espinas y no sé qué. Y el otro está bonito, está lleno de flores y está. ¿Cuál escogerían ustedes? Entonces dice, bueno, pues el de las que está bonito dice, no. Ese es el camino para el infierno. El camino para el cielo es este otro camino. ¿Saben cuál es el problema de esta cosa? La presentación que hacemos de este asunto. Porque es lo que aparece en este evangelio. La presentación que hacemos del asunto. Entonces no hacemos atractivo el asunto. Porque ni ustedes ni yo nos gusta estar metidos donde hay inconvenientes, problemas y sufrimiento. No es cierto. Tendríamos que estar mal de la cabeza para andar buscando el dolor por gusto. Que ande buscando el sufrimiento por gusto. Está enfermo. Tiene que buscar al psiquiatra. Aquí está la clave en el evangelio. Traten a los demás como quieren ustedes que ellos lo traten. En esto consiste todo. Y después ponen la comparación con esos dos caminos. Esfuércense por entrar por la puerta. El camino que conduce a la salvación es estrecho. ¿Por qué? ¿Por qué es dificultoso? No. Tiene sentido de responsabilidad. Todo es cuestión de responsabilidad en la vida. Es ese camino el asunto. La decisión que tú tomas en la vida es con responsabilidad porque tiene consecuencias. Y con responsabilidad enfrentas también las consecuencias. Y muchas veces las decisiones que tomamos las consecuencias no es agradable. No es. Aunque no sea mala, pero no es agradable. Les voy a contar una cosa. Yo de natural, desde que nací, ya, me decía mi mamá, el día que naciste, me decía, ya, no te despertaste en toda la noche. Nacía a las 10 de la mañana. Y esa noche de ese día, al día siguiente, no me desperté toda la noche. Dice mi mamá, no te despertaste toda la noche. Por supuesto que yo, con el parto que me había tenido, también estaba muy agotada. Cuando me desperté en la mañana y sentí que no te había despertado toda la noche, pensé que te habías muerto. Porque no es normal que un niño no se despierte y un bebé toda la noche. Bueno, porque eso es de natural. Para despertarme, yo pongo el despertador todos los días. Y tengo 64 años y pongo el despertador todos los días. Eso sí, suena y me levanto. Y me iba a ir al seminario, me dijo mi mamá esto. Me dice, mira Marco Antonio, te voy a decir una cosa. No te vas a volver a levantar tarde nunca. Parece una tontería lo que me estabas diciendo. No, sí mamá, yo voy a ir. No, sí, no, yo sí, yo voy a hacerlo. Llegué al seminario, al día siguiente, en Guatemala, con el frío que hacía aquella vez. Y para colmo, estaba dañado el calefactor de agua. Cinco de la mañana la levantada. Y escuché en mi oído. Vino a mi mente, no te vas a volver a levantar tarde nunca. Y no me vuelto a levantar tarde nunca. Porque uno después se queda tan acostumbrado a una disciplina que aún en vacaciones me despierto a esa hora. Consecuencia. Negativa no, propia de la dimensión de vida que yo asumí. No tiene por qué ser negativa. Pero que implica disciplina y que implica a tu persona. Y actos de voluntad. Ese es el camino estrecho, hombre. El que implica tu responsabilidad. No es el que está lleno de espinas, ni los problemas de lo que te hace sufrir. Porque cuando tú estás en lo que a ti te gusta, tú no sufres, aunque las consecuencias impliquen de ti disciplina, responsabilidad. Y actos de voluntad. Y sacrificios. No sufres. No sufres. Estás feliz. Porque es un sacrificio que te da una consecuencia que tú estabas buscando. Entonces tú lo pasas. Entonces no es que tengamos que buscar las dificultades, ya, sin razón de ser. Al contrario. Tenemos que tomar las decisiones, sabiendo que tienen consecuencias, según la opción que nosotros queramos hacer. Por eso todo lo que humanamente hagamos, ya no digamos desde el punto de vista católico, ¿verdad? Cristiano. Pero todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Y cualquier decisión que vayamos a tomar tenemos que sentar y pensarlo bien. Pensarlo muy bien. Porque lo que pensamos es una mínima parte de lo que después nos toca vivir. Ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, y no lo digo para que tengamos la ilusión, pero ninguno de nosotros, los que estamos aquí hoy, ni ustedes ni yo, imaginamos cuando tomamos la decisión que queríamos hacer en nuestra vida, todo lo que después nos iba a pasar. Ninguno. Ustedes aquí están casados y, bueno, tomaron la decisión por el matrimonio. Sabían todo lo que venía. Tenían ahí enfrente todo lo que iban a vivir. No lo tenían. Y no siempre han sido cosas fáciles. Igual que en mi vida. Sin embargo, asumir las dimensiones de vida, ¿ya? Porque es la decisión que yo tomé. Y abrazarla. Esa consecuencia. Y vivirla de manera responsable. Eso es lo que te da felicidad. Entonces, esa es la estrellez de ese camino. Pero esa es la amplitud también del resultado de ese camino. Lo que viene después, no. Lo que vives en ese momento también. La satisfacción que tienes de que estás cumpliendo con lo que te habías propuesto. Asumiendo lo que eso implica. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza de su espíritu, ¿verdad? Para que todo lo que hagamos, como nos dice la oración de la entrada que hemos escuchado hoy. Para que todo lo que hagamos nos conduzca a acciones que nos mantengan en el bien. Nos ponemos de pie y hacemos nuestras peticiones. Esforcémonos por caminar por la vida de la caridad evangélica. Y dirijamos al Señor nuestra oración diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los que confían en la riqueza, que no crean que el valor del hombre se mide por los bienes acumulados. Sino que descubran que se mide por el amor que puede ser poseído y donado por todos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sirven a los más pobres, que al donar nunca pongan en evidencia la superioridad de su condición y la generosidad de su gesto. Sino que actúen de modo tal que hagan sentir el calor de un gesto de amistad y solidaridad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las parejas de jóvenes esposos, que no den por descontados su estar juntos, sino que viviendo en la presencia del otro como don recibido de Dios, se sirvan mutuamente y se abran al don de la vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los desempleados, que no se dejen atraer por promesas de ganancias fáciles, que exigen olvidar valores como el altruismo y la honestidad. Sino que insistan en la búsqueda de un trabajo que, aunque requiera sacrificios, no obliga a perder su integridad moral. Oremos. Escúchanos, Señor. Padre, suscite en nosotros el deseo de emprender el camino de despojo de lo superfluo y de perseverar cada día en el plan y para encontrar y entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Porén, hermanos, para que este sacrificio mide usted desagradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de los sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Le damos gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios, Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo has redimido por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles y los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, y en los estando el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Santo, dándote gracias, lo partió, dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y al mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, coman todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte y estar ahora en tu presencia. Con humildad te pedimos que el Espíritu Santo congregue siempre en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco. Nuestro obispo José Domingo y los que en ella cuidan de tu pueblo la lleves a su perfección en el amor. Acuérdate de nuestros hermanos. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Con celos, contemplar la luz de tu rostro. De nosotros que estamos aquí presentes, ten misericordia para que con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivirán en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y en la recomendación de Jesús, siguiendo su enseñanza divina, decimos como hijos de Dios, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, a los hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, yo no le afecto a tu iglesia y conforme a tu palabra, concedle la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un gesto de paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros, Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros, Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros, Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Amén. Amén. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Y no puedo comprender que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde mar. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Y no puedo comprender que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde mar. Avisos parroquiales. Se les invita a las siguientes actividades. Miércoles 3 de julio, cena de pan y vino virtual. A beneficio del Seminario Mayor San José, adquiere los kits en la oficina parroquial y en la tienda del pasillo. Donación del kit de adultos, 10 dólares y 5 dólares el de niño. Lunes 22 de julio, 6 de la tarde, Club Unión, Gran Bingo Parroquial. Donación 35 dólares. Boletos disponibles en la oficina parroquial y en la tienda del pasillo. Recuerde llevar su panorama católico a 50 centavos, el ejemplar. Se les informa que el pan de la palabra del siguiente trimestre está disponible en la oficina parroquial y en la tienda del pasillo. Muy buen día. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro, Señor, el Señor esté con ustedes. Dios, Padre nuestro, haz que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón. Señor, pues, si lo defiendes cuando peca, con mayor razón lo proteges cuando sinceramente te busca y se te entrega. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Yo te doy mi corazón. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital. Evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión. Helo. Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet. Haber en tuyos. Haber en tuyos.